57, la verdad que casi es toda una vida, ¿no? Para el caso particular, pero para el negocio, 57 años. ¿Quién fue el creador o fundador de Rauca? Federico, junto con mi papá, fueron los socios primarios de Rauca, ¿no es cierto? Allá por el año 1966, el 26 de octubre. ¿Siempre fue repuestos o fueron cambiando con el paso de los años? No, no, siempre fue repuesto. Nosotros arrancamos en un local muy chiquitito, que era un garaje, para ilustrar a la gente lo que hoy es la óptica, ¿no es cierto? Y bueno, después a través de los años, en el 76, 70, fuimos haciendo el taller primero atrás y después el negocio sobre la calle San Martín. ¿Cómo es tu historia particular con el negocio? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Bueno, yo tenía 12 años, 13 años, cuando arranqué junto con Federico. Mi papá era un socio visible, así nomás, no trabajaba él. Y bueno, arrancamos los dos y realmente nos fue bien. Suprimos consolidar una familia y una trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue cambiando el tema de los repuestos a lo largo de los años? Sí, industria nacional, luego apareció el importado, ¿qué es lo que podés hablar de todos estos años? Bueno, yo creo que en esa época, la primera época, había muy poco la variedad, eran muy pocas las marcas que había, ¿no es cierto? Yo siempre hago el comentario, qué sé yo, los filtros eran 5 filtros unidades selladas y con eso completábamos el listado, hoy debe haber 300 modelos distintos, ¿no? Lo mismo con las otras variedades, las pastillas de freno, todo ese tipo de cosas. Hoy negocios de este tipo así de rubros generales son muy pocos los que están quedando, la gente se va especializando en alguna cosa. Acá en el pueblo todavía, o en la ciudad, uno trabaja para toda la zona y da la posibilidad de tenerlos, ¿no? ¿Requiere actualización constante para poder atender y estar, digamos, al día con lo que necesitan, sobre todo la gente que trabaja en los talleres? Sí, 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 tiene que estar al día. En esos momentos primarios los vehículos no pasaban de moda, hoy pasan de moda. Todo lo que hoy es 2.000 para atrás, casi no, en el mercado casi no está más. Cuesta mucho trabajo encontrar los repuestos porque no es que uno no los tenga, sino que los proveedores tampoco lo tienen. Y bueno, lo nuevo es cosa de todos los días porque realmente hay mucha variedad, ¿no? Y modelos dentro del mismo vehículo hay distintas versiones, por lo tanto cambian las cosas. ¿Quiénes integran actualmente la familia de Rauca? La familia de Rauca son, con taller y todo, somos como 8 personas. Y bueno, cubrimos la parte de repuesto y enfrente cubrimos la parte de servicios. Hacemos freno, mecánica ligera y servicios, ¿no? Me imagino que en tantos años habrás pasado ya varias crisis económicas. ¿Cómo se hace para llevar adelante esta situación que tiene que ver con la incertidumbre en los precios? Bueno, yo creo que, como vos decís, la pasamos un montón de veces. Y hay que tener calma, indudablemente son momentos que hay que pasar. Tuvo, el mes arrancó con muy buenas ventas por las tarjetas y por la desesperación de la gente de comprar. Hoy se podría decir que está calmo, ¿no? Y bueno, es muy difícil conseguirlo. Respuesta, uno ya no puede comprar lo que uno quiere, sino lo que podés conseguir y comprar. Por eso la crisis es distinta a la otra. Pero bueno, yo creo que habrá que esperar a ver qué pasa. La incertidumbre política siempre genera este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, indudablemente tenés que tener una estabilidad comercial. Con el paso del tiempo fueron apareciendo distintas calidades también de repuestos. ¿Cómo ves el tema hoy en día de lo que son los originales a los repuestos alternativos? Bueno, es variable. Yo te diría que hay las marcas alternativas. Algunas terminan siendo originales de fábrica. No vienen en base original, pero hay marcas que son realmente de terminales. Pero bueno, también hay alternativas más económicas, que yo creo que hoy es donde la gente está reparando, ¿no? Está tratando de encontrar una marca alternativa que le salga menos plata, como por lo menos para pasar el momento. En este tiempo creció mucho también San Carlos. Hay mucha gente y familias nuevas. Para aquellos que no conocen, ¿cuáles son los servicios que brindan ustedes en Rauca? Nosotros trabajamos en líneas generales, no únicamente automotor. Trabajamos bastante la línea pesada, es decir, camiones y bueno, y algunos repuestos rápidos de agrícolas también tenemos, ¿no? Como los filtros, correas, aceite. No tenemos las generales del tractor o la parte agrícola, pero sí algunas rápidas. ¿Y en la parte de taller, en qué parte se especializan? En el taller nos especializamos en los servicios, es decir, tipo lugricentro. Y después hacemos lo que siempre hicimos, que fue frenos, ¿no? Y después también tenemos mecánicas rápidas, ¿no? Es decir, cambios de correas, amortiguadores, embrayes, todo ese tipo de cosas. Bueno, Bachi, felicitaciones por este nuevo aniversario. Y bueno, un mensaje para todos los sancarlinos que por ahí están en una situación media complicada con esta economía. Desde la experiencia, ¿qué podés decir? Bueno, yo creo que no tenemos que desesperarnos, pero indudablemente la situación de mucha gente sí está en ese estado y uno trata a veces de ayudar lo mejor que se puede a pasar el momento del cliente también, ¿no? Que son clientes de un montón de años y la situación hoy se trabajaba algo con cuenta corriente. Hoy está un poco restringido el tema porque no hay precio estable. Y bueno, también la recuperación del producto que uno vende es difícil. Pero bueno, nosotros agradecerle a toda la gente que durante todos estos años confió en nosotros y que lo siga haciendo. Nosotros tenemos la mejor buena voluntad. Vamos por una imagen de negocio que nos tenemos que jugar todos los días el servicio y la calidad del cliente, ¿no? Bueno, hablaste de servicio. Más allá del producto en sí, es bueno también el asesoramiento y lo que uno le puede recomendar al cliente, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, porque uno está para eso, encontrarle la solución al cliente sobre todo, ¿no? Porque hay cosas que uno no las tiene y tiene que salirlas a buscar. Y bueno, eso es servicio también. Gracias. Gracias.